Emilton Gómez, Secretario de la Junta Local. Emilton, ¿cómo están los trabajos a nivel de varios puntos de la ciudad, pero especialmente cómo marcha el tema del estadio municipal y el tema de los predios de AFE? Bueno, en primer lugar, mi saludo a los amables televidentes. Indudablemente que a partir del 16 de febrero tuvimos que agotar los medios y los recursos para encarar en forma muy intensa y muy profunda las distintas recuperaciones de dependencia de la Junta Local de Tranqueras, contestándole su pregunta fundamental de los trabajos de los últimos momentos, llámese AFE. En AFE, como es de público conocimiento, hace muchísimos años, me animaría a decir que por más de 50 años, tuvimos en pleno centro de hoy Ciudad de Tranqueras mucha mugre, muchas malezas, un bañado que de una forma u otra sacaba todo ese espíritu altruista, esa presencia que siempre tuvo, tiene y tendrá Tranqueras y nosotros entendíamos que debíamos encarar de lleno los trabajos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en primera instancia, con una moto niveladora empezamos a nivelar los terrenos, empezamos a ir terminando con el bañado. A partir del mes próximo pasado, estamos contando con la directa y muy valiosa colaboración del señor Director General de Obras, el ingeniero Francisco Iriondo, que permitió que nosotros, a pasos acelerados, fuéramos día a día mejorando la situación y la presencia del terreno de AFE. Como es de conocimiento también, las autoridades del directorio de AFE, en comodato, le dieron a las autoridades de educación física ese predio por el espacio, el término de 99 años. Nosotros teniendo en cuenta el gran sacrificio que hacen los deportistas tranquerenses, teniendo en cuenta el gran aporte que hacen los profesores de educación física en la plaza, que siempre están trabajando, que siempre están ayudando, que siempre están respaldando a la niñez, a la juventud, a los deportistas en general, hemos encarado con el ingeniero Iriondo la futura creación de una pista de atletismo para de una forma u otra responder, entre otros, a la joven Julie Bautista, que trajo para Tranqueras una medalla de oro y no tenía espacio y lugar para entrenarse. Para responder también y agradecer lo que nos trajo Pablo Bentaberri, que también trajo a los tranquerenses una medalla de oro. Entonces estamos haciendo trabajos muy intensos, de nivelado de terreno. En muy poco tiempo el Tranqueras ya tendrá una pista de atletismo. Al lado de la pista de atletismo tenemos en mente crear un espacio, un lugar de esparcimiento que sirva para todas las edades de los tranquerenses. Que los padres puedan llevar a los hijos, que los padres puedan tener un lugar de descanso, que pueda reflexionar y analizar todas las cosas de su vida. Es decir, que Tranqueras muestre un lugar de esparcimiento en línea general, que permita desarrollar el deporte, que permita a la familia descansar. Ese lugar va a ser, nosotros queremos plantar flores, árboles, que den a Tranqueras un lugar de privilegio. ¿En cuanto al estadio, Milton? El estadio es otra de las grandes preocupaciones que teníamos. Desde el primer momento hemos visto con mucha tristeza que el estadio estaba muy abandonado, que había mucha mugre, que el césped del estadio no estaba cortado. Entonces nosotros en una primera meta y en una primera instancia encaramos en hacer blanqueos, en hacer todos los arreglos que estuviesen en aquel alcance durante el mes de marzo. Hoy sí ya hemos encarado con más profundidad el tema de refacciones en el estadio. Hoy le puedo decir que hemos arreglado la parte sanitaria de los vestuarios, hoy le puedo decir que hemos atacado de lleno dos vestuarios que nos preocupaban mucho, que son los utilizados por el Artigo Fútbol Club y el Club Nacional, que además se corría riesgo de vida, porque día a día se estaba derrumbando. Hoy le podemos decir a la gente de Tranqueras que esos dos vestuarios fueron refaccionados, que estamos blanqueando todos los muros del estadio, que estamos haciendo una innovación pintando las tribunas del estadio Uclín del siglo de Vitencourt, pero pintando y dándole tres colores, y que esos tres colores no lleven a que mucha gente pueda pensar en política. Estamos pintando las tribunas del estadio con los colores. El rojo de Bichadero, el amarillo de Tranqueras y el verde de Minas de Corrales, para de una forma u otra prestigiar este evento de interés, no solo regional, sino de interés departamental, que es el Confraternidad. También en el estadio vamos a colocar un palco oficial. Hacía más de 10 años que la Intendencia contaba con Butaca para la creación de ese palco oficial, y por razones que desconozco no había sido colocado. Hoy también, debo reiterar, estamos contando en esa instancia y en esos trabajos con el apoyo del ingeniero Iriondo, que nos está dando una gran mano, y pensamos que en el correr de esta semana ya estará colocado el palco oficial. Pero además de tener un palco oficial, nosotros vamos a hacer un esfuerzo más. Vamos a colocar a disposición del público, de los funcionarios municipales, una churrasquera en el estadio municipal que permita más comodidad para los deportistas, que permita más comodidad para el público en general, y que permita y pueda dar más comodidad para los propios funcionarios municipales. Bien, Milton, muchas gracias. Seguramente en el futuro conversaremos de más actividades de la Junta Local. Gracias. Yo siempre estoy a la orden. Gracias.